Estoy en uno de los manantiales que surte al río Tampaón y concretamente un río muy especial porque aquí hay una granja, un criadero de bagre. Y voy a platicar con Javier Rodríguez. Se aprovecha, yo sé que el bagre siempre está en lugares cienosos, en las partes de abajo. Bueno, de forma natural sí, pero en este caso es una granja donde se cultiva el bagre que se alimenta nada más del alimento que se le provee. No come nada de tierra o de desechos. Por eso tiene un sabor diferente al bagre de captura porque es una granja. Ok, tú lo tienes así, primeramente, a ver, ¿cuál es el proceso? Porque me imagino que pues desde que nacen los huevecillos tienes que criarlos. Tenemos desde la sala de incubación hasta de la sala de incubación pasan al estanque a darle talla. A la jaula llega de 5 a 6 pulgadas para darle crecimiento y engorda. Aquí, las jaulas que ustedes miran, ya la mayoría está lista para el plato, ya para cocinarse. Para cocinarse y para comer. Bueno, ¿cuánto tiempo dura el crecimiento de un bagre? Aquí estos ya tienen alrededor de dos años que nacieron, poquito más y tenemos tiempo cosechando, pero aquí puede haber ya bagres hasta de 4 kilos. Yo sé que el bagre tiene mucha propiedad alimenticia, ¿no? Sí, aparte de que es una de las carnes más sanas porque las carnes rojas usted sabe que es un problema que tienen. Y el bagre pues es una de las carnes blancas o más completas o aparte nutritivas. Las carnes nutritivas como el omega 3, ¿verdad? Se habla mucho del omega 3. El omega 3, ¿verdad? Es bueno para contravesar el colesterol, también pues anticancerígeno. ¿Estos son los que van a ir al plato? Estos son los que van al plato. Miren el tamaño. No, está bastante grande, está bastante grande el pez, ¿verdad? ¿Qué ha de pesar este? ¿Unos 3 kilos? Entre 3 y 4 kilos. Y se dice que, bueno, son los bigotones porque los bagres son los bigotones, ¿verdad? Es característica del bagre. Bien, pues vamos a ver un bagre criado en una granja aquí en la Huasteca Potosina y vamos a ver pues cómo se prepara. A qué sabe. A qué sabe sobre todo. Así es. Pues me vine hasta la cocina y vamos a ver cómo se prepara el bagre o pez gato como también se le conoce. Y estoy aquí con Victoria Grimaldo, que es la que, pues la cocinera, ¿verdad? La que va a prepararlo. Ahorita lo voy a abrir, este, ya que está abierto, le voy a quitar las agallas, lo voy a rayar, le voy a poner su sal, sus condimentos, pongo la parrilla y va para el fuego. Y va para el fuego. O sea, es la parte del dorso, ¿verdad? Todo lo que es el dorso, que es lo que se está fileteando en este momento. Sí. Y queda el bagre, ya está abierto. Y queda abierto. Sí. Y bueno, ¿y qué pasa con las agallas y todo eso? Ahorita lo voy a abrir de aquí, esto, lo abro, le quito las agallas, lo rayo y va. Ándele, a ver, pues vamos a verlo. Ya está abierto. Y qué ingresa, ándele, o sea, así va a ser la presentación ya completa. Sí, ya completa, ya nada más le quito las vísceras, las agallas. Las agallas, sí. Aquí le doy un pequeño golpe para que se acomode. Para que se pueda acomodar. Sí, en la parrilla, ya lo rayo. Eso es para que se vaya bien cociendo adentro, ¿verdad? Para que se vaya cociendo y agarre bien la sal y el condimento. Para que agarre todos sus ingredientes. Bueno, ya está listo para la parrilla y sí que se ve ahorita, pues, tentador, ¿verdad? Ya nada más con los condimentos, porque miren nada más el filetón tan grande. ¿Qué son los ingredientes? ¿Cuáles son? Le voy a poner primero sal de grano. ¿Salecita de grano? En todas las ralladitas que le hice, para que agarre bien la sal. ¿Qué más aparte del sal de grano? Le voy a poner lo que es la crema de ajo. ¿Cremita de ajo? Ajá. No, miren nada más. Miren su crema de ajo. Miren también, igual que la sal, miren, para que agarre bien su sal. Pero se diga en la habilidad, porque hasta los dedos lo meten donde hizo las aberturas ahí, para que se impregne bien, ¿verdad? Claro, sí, para que se impregne bien. Que se impregne bien, ¿qué más? Ahora le voy a poner la salsa de soya. Salsa de soya. Esto sobre todo agarra el color, ¿verdad? Sí, este es para que agarre el color y para que agarre su sabor también, todo lo que lleva el pescado. Ya nada más son esos tres ingredientes, es todo. Y ya va a estar listo entonces para la parrilla. Listo para la parrilla. Y es, amigos nuestros, a través de la leña, porque se coce este zarandeado, pescado zarandeado, ¿verdad? ¿40 minutos más o menos? Sí, 40 minutos. ¿Le da tiempo de un lado, tiempo del otro? Así, un poco arriba, le doy 30 y abajo le doy 10. ¿El lado de la piel? Sí, el lado de aquí, de esto le doy 10. ¿A 10 minutos de este lado? Sí. Para que no se arrebate. Exactamente, ya nada más para que se dé su punto. ¿Y del lado de la piel le da 30? 30, sí. Ándele, bueno, pues vamos a saborear este rico bagre, ¿verdad? Este zarandeado, ¿verdad? ¿Por qué zarandeado? ¿Le gustan ustedes? Gracias, Victoria. Gracias. Gracias.